Confirman que Nicolás Maduro sí se robó las elecciones de Venezuela. El Centro Carter, un organismo internacional e independiente, presentó un reporte donde se expone el fraude del gobierno de Maduro. Y es que se acaba de confirmar lo que todo el mundo ya sabía. La elección presidencial en Venezuela fue un completo fraude y Nicolás Maduro se colgó la medalla de presidente que no merecía en una de las tragedias más grandes que ha vivido Venezuela. Fue la prestigiosa institución estadounidense Centro Carter quien se ha encargado de monitorear el proceso electoral de Venezuela. Y hace algunas horas hizo público un comunicado donde describe el robo más descarado que ha sufrido el pueblo venezolano. La conclusión de dicho documento es las elecciones presidenciales en Venezuela no cumplieron con la integridad electoral y no pueden ser consideradas democráticas. Según todas las evidencias que esta institución recabó durante todo el proceso electoral hubo demasiadas fallas y todas ellas beneficiaron en gran medida al candidato Nicolás Maduro afirmando que los resultados no son congruentes con las evidencias de las actas electorales pero sobre todo no hacen sentido con los deseos de los venezolanos. El pueblo de Venezuela ya ha hablado y ha salido a las calles a manifestarse exigiendo que en su país haya democracia. Ahora queda esperar cuál será la postura y reacción del resto de países del mundo. Lo que no se puede permitir es que simplemente no se haga nada. ¿Y tú qué opinas de lo que está sucediendo en Venezuela?